¿Por qué deberían ser considerados si no se puede votar hasta los 18? Además, no tiene una visión política como los adultos, ¿cierto? También diría probablemente que los niños son versiones subdesarrolladas y no educadas de los adultos, que necesitan ser cuidadas, no consultadas. Por ese realismo político es realmente algo errado. A pesar de que los niños no puedan votar, tienen sus propias visiones políticas que además son muy claras. Se preocupan por cuestiones internacionales y no confían en políticos para actuar por su bien. De acuerdo a lo INICEF, niños encuestados en el 2017 identificaron el terrorismo, la deficiencia educativa y la pobreza como los problemas más grandes que deseaban que fueran atendidos por los líderes mundiales. Y la mitad de estos niños no confiaron en los adultos ni en los líderes políticos para tomar buenas decisiones sobre estos temas. Para ello es importante tomar en serio la perspectiva de los niños, ya que es clave para comprender mejor sobre nuestro entorno. Y podría incluso representar un camino hacia una política más humana. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.